El horario para cumplimentar la solicitud es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía. Se deben entregar en el Centro de Servicios Sociales en la calle Juan de Juanes, número 15. Laura Puello Gómez, Ana Bueno Navarro, Gemma Monfort Arenas e Inmaculada Mirla Maza optarán a ser falleras mayores de Valencia después de ser elegidas como representantes del sector Mislata en el acto que se celebró el lunes por la noche en la Alameda. Las jóvenes pertenecientes a las fallas Quint Pizarro, Eduardo Marquina, Plaza de la Morería y Lepando Don Juan de Austria respectivamente participarán en las semifinales de las preselecciones de las Cortes de Honor y las falleras mayores de Valencia que se realizarán los próximos días 23 y 24 de julio en Los Viveros. Las cuatro aspirantes elegidas se mostraron muy emocionadas tras la celebración del acto en el que no faltó tampoco la presencia de figuras destacadas de las fiestas falleras valencianas. La segunda maratón de juegos de estrategia y de rol se ha desarrollado este fin de semana en el Centro Social y Juvenil. Cerca de 20 juegos han reunido a más de un centenar de jóvenes de toda la comunidad en esta maratón centrada en el juego de mesa que defienden como una manera de pasarlo bien. Durante 24 horas sin interrumpidas desde el sábado a las 12 del mediodía hasta el domingo a la misma hora juegos como Rolemaster, Pendragón, Aquelarre y Paranoia han cobrado vida en manos de todos estos jóvenes a los que les apasiona esta manera de pasar los ratos libres. El pasado sábado se celebró en la Plaza Príncipe de Asturias el Festival Infantil de Danzas de Mislata. Como en años anteriores esta sexta edición fue organizada por la Escuela de Danzas de Mislata y patrocinada por el área de fiestas del Ayuntamiento. La ausencia de uno de los grupos invitados la falla Ausías Marc Narrobella no impidió al público asistente disfrutar de un buen espectáculo. La Escuela de Danzas de Picaña y los anfitriones el grupo de danza de Mislata ofrecieron un acertado programa de bailes seleccionados de entre la rica variedad de nuestro folclore. Al finalizar el acto el concejal de fiestas Pascual Masías y la presidenta de la Escuela Municipal de Danza Juana Mena entregaron sendas placas conmemorativas a los dos grupos participantes. Todo aquel que quiera iniciarse en el deporte de la natación tiene ahora la oportunidad de hacerlo por medio de los cursillos que ofrece el área de deportes del Ayuntamiento. Todavía quedan plazas por cubrir tanto para adultos como para niños. Desde el próximo día 19 hasta el 11 de septiembre restan tres cursillos de 20 días con una hora de duración diaria. Las clases son impartidas por numerosos monitores en la piscina olímpica municipal. La cuota de inscripción para menores de 14 años asciende a 3.200 pesetas y 3.500 para los adultos. Los interesados pueden matricularse en el área municipal de deportes situada en la cuarta planta del Centro Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!